¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está el motor 1 ¿Está bien? Sí, está todo recto Sí Todo recto, sí, sí ¿Te acuesto al tapote, chico? Sí, estoy ¿Puedo ver? ¡Oye! Me acuesto con el tan alegre este tío Pero lo com 안돼 ¡Quien diera! ¡gadícula! Habla en un ca provided ¡ YOUR DESCT RIM ¡Suscríbete al canal!